Ah, no sé, ah, ah, ah. Estimados colegas del curso virtual Mejor del Conocimiento en el Uso del Solvar Educativo para la Educación para el Trabajo. El presente video trata sobre el primer caso, confección de camisas, y eso tenemos que ingresar a un Solvar Excel. Acá tenemos, tenemos que ingresar los datos de costos fijos, precio, costo variable, margen de contribución, punto de equilibrio y utilidades. Como observamos acá, margen de contribución es el resultado del precio menos el costo variable, que equivale a 17 dólares. Luego tenemos margen, punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es más que la división entre costos fijos totales sobre la diferencia de precio menos costo variable. Y las utilidades, de igual manera tenemos, utilidades es el producto del precio por punto de equilibrio menos el producto del costo variable por punto de equilibrio menos los costos fijos. Ahora pasamos a visualizar las unidades producidas. Tenemos una unidad producida que equivale a una camisa, 52 dólares. Entonces acá nosotros hemos ingresado los datos hasta 27 unidades. Luego tenemos la columna de ventas, no es más que la multiplicación por unidad producida por el precio, que es 52 dólares. Y acá observamos, si nosotros vendemos 18 camisas, como ingreso tenemos 936 dólares, que es el punto de equilibrio donde empiezan a ascender positivamente las utilidades. Luego tenemos la columna de utilidades, como observamos acá, el punto de equilibrio sería 18 camisas y total producida 27. Y luego observamos el gráfico lineal, que nos representa los costos, el color rojo. El gráfico lineal, color azul, representa las ventas. Y el gráfico lineal, color verde, presenta las utilidades. Y la intersección, en este punto, la intersección es el punto de equilibrio de venta de camisas. Es donde se intersectan las ventas con los costos. Entonces este es el punto de equilibrio. Acá también cabe explicar y agregar de que en esta línea de utilidades nos muestra en el gráfico de que de 1 hasta 18 camisas no hay 0 utilidades, es negativo. De a partir de 18 unidades a más, moderadamente asciende las utilidades. Muchas gracias por compartir este pequeño trabajo.